¿Por qué no te moviste? ¿Cómo esa? ¿Por qué no se puede? No se puede, eh? ¿What? Ya que la revive este webo. No, me caí. ¡Dari, caíte! No mames. Pocasalap este webo. ¿Sí te caíste? Ya sé, ya sé. Ahí no se puede tirar de frente. Tienes que ir por el costado, creo, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Si le hago eso es científico, creo.